Ya estamos en un problema con Israel. Es la peor política exterior que hemos tenido, creo que desde Echeverría. En serio. O sea, se han metido en problemas con todo el mundo. Y además, este tú a tú no debería de ser así. El presidente no le debería responder a una embajadora. Vamos a ver cómo, en términos de la contradicción que hubo, en lo que dijo la canciller y lo que vimos que dijo el presidente, respecto de la evidente respuesta que iba a venir de la embajada de Israel y cómo el presidente comentó al respecto. Vamos a ver qué fue lo que dijo para cerrar este tema. Vamos a ver. Que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel. Pero nosotros no queremos la guerra. Nosotros no queremos la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y somos pacifistas. Entonces, respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos. Desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior. Bueno, pues definitivamente el presidente cree que al no pronunciarse no genera problemas, pero la forma en la que se pronunció y cómo habla de guerra y que no quiere muertos de ninguna nacionalidad, supongo que piensa en los 80 en promedio diarios que hay en territorio nacional por el crimen organizado y que acumulan más de 160 mil en lo que va de su administración, más los desaparecidos, que hablaremos más adelante sobre este tema. Pero, en todo caso, creo que queda claro para quienes saben de estos temas que al presidente no le interesa tomar responsabilidad de nada, no quiere meterse en temas que ignora, pero que al ignorar también se mete al tratar de quedar bien con alguien, no sé con quién, y que lo que ha dicho sobre este tema de los sucesos en Israel y la franja de Gaza, pues demuestra la capacidad del presidente López Obrador en términos diplomáticos, en primera instancia, pero a mí me parece en general de cómo gobernar. No toma ninguna responsabilidad, pero aún así esa torpeza pues genera estos problemas. Y yo creo que todos podríamos extender esa forma de pensar, ese modus operandi del presidente López Obrador, para todas las demás actividades que realiza en los diferentes ámbitos de su gobierno. ¿Por qué esperar que su forma de no comprometerse para gobernar sería diferente en otros ámbitos? Mira, primero, lo que te quiero comentar, bueno, a todos ustedes, es que no es la embajadora de Israel. O sea, ella es una funcionaria pública, así como lo es la embajadora de Ucrania en México. Es la postura del gobierno de Israel. No es la carta que hay. Yo, Jolín Aguiola, digo no sé qué. Uy, qué feo, no me gustó, señor presidente. No, esto es lo que dice el gobierno de Israel sobre su postura. Ya estamos en un problema con Israel. Es la peor política exterior que hemos tenido, creo que desde Echeverría. En serio. O sea, se ha metido en problemas con todo el mundo y además, este tú a tú no debería de ser así. El presidente no le debería responder a una embajadora. Le debería de responder, en todo caso, el canciller o el director general de asuntos para Asia, etcétera, ¿no? O para Medio Oriente. Es decir, el señor no sabe ni dónde está parado, no sabe ni qué decir, que no quiere guerra, que no quiere que nadie se muera a boda. Imagínate, si sí quisiera, ¿cómo estaríamos? Entonces, bueno, pues ya para cerrar el tema es equivocadísimo decir que es la postura de ella, ¿no? Eso es lo que nos contesta el gobierno de Israel. Esto es también un ejemplo para todos los demás grupos terroristas de que aquí en México sí se tolera el terrorismo, ¿no? Y para todos sus amiguitos, los dictadores también. Que en México hay una total impunidad para estas acciones. Sí, solo hay que ver los posicionamientos de Evo Morales y de otros que han hablado sobre el tema para entender por dónde viene la asesoría que le están dando al presidente López Obrador.